¡Viva Saria! Y esta pasita de la guerra Sobre esto La gente de León, Guanajuato, Marquezine No me canso de decir y no Si no estás conmigo Soy distinto Pues mi amor se ha convertido En la fuerza que ahora es mi destino Arriba, arriba Ya tú no me vas Porque siempre te voy a amar No sé qué es el color Tú solo me vas a ver Tú sin fin y confianza Sin poner condición Sin que sí te quedo El contrario te lo di Sin ningún temor Vamos a ver esta noche arriba arriba todo el mundo Y arriba arriba mujeres bailamos Cerramos el desarrimo De los contras Y arriba arriba todo el mundo vamos a bailar Que se ven, se ven, se ven, se llaman Se ven, se ven, se ven, se ven, se ven Los seguidos Le tapamos con gusto El cocaño Los seguidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!